Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos al 2023 y a mi canal Un Año Más. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse si no lo están, seguirme en esta y todas mis redes sociales, compartir este y todos mis videos y seguirme en Twitch que reaccionamos a música y a películas... a veces. El 2022 fue un año muy interesante, muy bueno... La verdad es que no, fue un año de mierda. Pero bueno, hay que voltear la página, seguir adelante. Son ustedes los que hacen que me motive a seguir adelante y seguir haciendo más contenido. Antes de ir con el tema del video, que sé que es por lo que están aquí, supongo, les quería comentar dos cosas. La primera es que en Twitch voy a abrir una sección más, aparte de reaccionando a música gótica y a ver películas, voy a hacer una secuencia llamada Oh My God, donde podremos intercambiar clichés, tanto cómicos, reales, fantasiosos, lo que ustedes quieran, sobre qué hacemos los góticos. Cosas que nos caracterizan. Estoy viendo si hacer esto los martes, los jueves música y los domingos película. Es algo demandante, así que tal vez podamos intercalarlo, no estoy seguro. Pero de todas maneras lo voy a hacer, así que espero poder contar con su participación en la plataforma morada. Va a ser una secuencia más interactiva, de hecho ustedes van a participar más que yo, así que si no tienes cuenta en Twitch, hazte, sígueme, estoy con el mismo nombre y los links están en la descripción del video, así que no hay excusa. Y la otra cosa que quería contarles es que ya tenemos nueva intro para el canal, así como un cierre, que es donde pongo el video que quiero que vean después de este. Pero lo más importante es la introducción, pude utilizar una canción de música clásica, sé que les va a encantar y sé que la van a reconocer. Y bueno, una vez que les muestren la intro, vamos a empezar de lleno con el tema de interés de este video, así que aquí está mi regalo para ustedes, espero que les guste la intro del canal, la intro 2023 y posiblemente 2024 también, no creo que haga otro el próximo año. Bueno, sin más que decir, comencemos con el tema, pero antes aquí está la intro para ustedes. Hace algunos meses atrás me di con la inesperada noticia que Nicolas Cage iba a interpretar al Conde Drácula, una decisión algo arriesgada, pero creo que en las manos correctas en cuanto a dirección podría estar interesante y al fin el día de hoy tenemos un tráiler, pero aparentemente la serie no va a ser sobre Drácula, es sobre Renfield, ya los que han visto mis videos y reseñas o han leído el libro o han visto las películas, saben quién es Renfield, es el mayordomo o el esclavo que tiene el Conde Drácula. Esta serie está basada en él. No sé, tengo mis dudas, no podría juzgarla sin ver la película o sin ver el tráiler, así que para esto estamos, para ver el tráiler vamos a reaccionar y a dar algo de opinión sobre qué tal va esta cosa, así que bueno, el siguiente paso es ponernos los auriculares. Bueno, sin más ni más, comencemos con la reacción del tráiler. No, no me gusta, no voy a reaccionar de un tráiler. No, no. No, no. Ok, Nicholas Haunt, no me convence mucho, pero el tipo de humor se ve interesante, es un tipo de humor burdo, un tanto exagerado, por ahí vamos bien. Agua Pina. Agua Pina. No, 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 no. Gracias, has salvado mi vida. ¿Ese chiste no es de Spider-Man 2? La muñeca, todo está en la muñeca, amigo. Uy, aquí viene. ¿Estás aquí para la reunión? ¡Vamos! ¡No, no! Algunos me llaman el oscuro. El otro es el rey de la muerte. Para la mayoría, soy... ...Balakula. Ok, obviamente estamos haciendo esto un poco más que el narcisismo aquí. Ahora, vamos a comer. Eh, me gustó esto, me gustó esto. Miren. Ah... Cosa preciosa, cosa hermosa, cosa bien hecha. Me gusta. Miren, uy, miren esos colmillos. Un tanto exagerados, pero... ...está bueno. Aprecienlo. Bueno... Tengo sentimientos encontrados. Tengo dudas. Tengo una cosita aquí. No sé si ustedes sienten lo mismo. Siento que Drácula está perfecto, pero la serie... ...me va a parecer una mierda. Si no fuera por Nicolas Cage haciendo de Drácula, no vería esta serie. No me interesa una serie sobre Renfield, donde parece un superhéroe. Más que el asistente del conde Drácula. No sé si recuerdan que hice una reseña sobre la serie de Drácula de Netflix. La dejaré por aquí, por este lado. Pero justamente lo que no funcionó en esa serie fue llevar la historia de Drácula a la época moderna. Y darle esos toques cómicos medio graciosos. No... No quedó bien. Sin embargo, esta serie es algo distinto. Porque en la serie de Drácula era un contenido serio y les dieron cierto toque de comedia. Lo cual fue ridículo. Esta serie se ve que es de un humor absurdo. O sea, por esa parte puede funcionar. Lo más llamativo fue Drácula. Me parece que Nicolas Cage está perfecto. Y no porque él sea un Drácula perfecto. En cuanto a actuación, Nicolas Cage es una persona muy difícil. Pero como lo dije al comienzo, funciona con el tipo de película que interpreta. Y creo que este papel le cae bien con, digamos, la temática que va a tener la película. Es una película, como ya lo repetí, de un humor absurdo, interesante. Y le cae muy bien a Nicolas Cage. Es un actor muy extravagante. Y le da el toque siniestro y el toque gracioso a su personaje. Es una mezcla entre Nosferatu y Drácula de Christopher Lee. Me parece que se inspiró en estos dos. Me parece que va a ser muy interesante verlo. Pero como lo digo, hubiera preferido que la serie sea sobre él. Aunque sea cómica, pero con Nicolas Cage interpretando a un Drácula gracioso, excéntrico y terrorífico. Hubiera estado muy interesante. La temática de Renfield no me termina de convencer. Espero que les haya gustado el tráiler. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto de esta serie. Si el tráiler les generó más expectativa o el tráiler, al igual que a mí, les hizo dudar un poco si verla o no verla. Me gustaría saberlo, escríbanlo, que los voy a leer. No le voy a responder a todos, pero lo voy a leer. De eso, ténganlo por seguro. Espero que les haya gustado este primer video introductorio del año 2023. Vamos a arrancar suavecito y vamos a empezar a meterle más cosas conforme pase el tiempo. Espero que les haya gustado la intro también. La hice con mucho cariño, mucho amor y mucho odio para ustedes. Qué hermoso, ¿no es eso? En fin, señores. Nos vemos también en Twitch. No olviden suscribirse si no lo están. Seguirme en mis redes sociales. Compartir este video con gente viva, con gente muerta, con quien sea. Compártanlo. Yo soy Drásir y conmigo será, tal vez, hasta la próxima semana. Nos vemos. Chau. Chau. Gracias por ver el video.